El Consejo Técnico de Salud en el Estado ya analiza el tema de quitar la obligatoriedad del uso de cubrebocas, tal y como ya sucedió en otras entidades de la República debido a la baja en los contagios por COVID-19, informó el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Precisó que se trata de una decisión técnica que se está revisando por parte de las autoridades en materia de salud, esto de acuerdo a los indicadores epidemiológicos. Consideró que esta medida podría implementarse en un primer momento en espacios abiertos. Por supuesto más, yo soy de los que le piden al Consejo Técnico que por favor ya nos dejen tener lo más normal posible en temas, si es que ya no es riesgoso, pero les vuelvo a repetir, esta es una decisión que no me corresponde a mí, es una decisión científica, técnica, que lo están revisando el Consejo de Salud. Para esta decisión precisó, puede coadyuvar que el 90% de la población ya se encuentra vacunada. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.